¡Ay, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño bonito! Ahí está mi niño bonito, ahí está mi niño bonito. ¡Toma bueno! ¿Ven? ¿No te pidas? ¿No te pidas? ¿No te pidas? ¿Ven? Espera, ¿quién? ¡Toma! ¡Toma el palo, ven! ¡Toma el palo! ¡Bien! ¡Sí, muy bien! ¡Ee! ¡Ay, mi niño, ay mi niño! ayayayayayayayayayayayayayayay ¡ay mi niño! ¡ay mi niño! ¡ay mi niño! es�미 con un palo, dale un palo vamos con palo sin tu sanomera vamos con palo sin tu sanomera vamos con palo sin tu sanomera ¡oh! la celda, la celda, la celda Fue con un palo, dale un palo. Vamos con un palo, es un tijano negra. Vamos con un palo, es un tijano negra. ¡Uy! ¡Dásele, dásele, dásele! Vea, su tesoro. Déjala, déjala, déjala. No, déjala, déjala. Déjala suave. ¡Juanillo! 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 ¡Juanillo!